Entre las llamas y secreto, un viaje hacia las raíces del alma, la raíz de la hoguera de Rosmaritano. Los invito a adentrarse en una historia que desafía los límites entre el pasado y el presente, la realidad y lo místico. Es una obra llena de intrigas, emociones, un viaje profundo hacia las raíces de la identidad humana. Desde las primeras páginas, la raíz de la hoguera atrapa con su fascinante premisa. Paola, nuestra protagonista, es visitada por visiones de sus antepasados, Vitoria Escola, una alquimista condenada por la Inquisición. Confundida por estas revelaciones, Paola emprende un viaje desde Panamá hasta Italia, un trayecto físico y emocional que la llevará a descubrir los secretos más oscuros de su linaje y de sí mismo. La novela nos lleva por las calles empedradas de Florencia, donde las sombras del pasado cobran vida. Paola se encuentra con un misterioso cementerio, Plaona, un lugar lleno de símbolos y pistas que revelan la historia de su familia. La prosa de esta novela crea un ambiente cargado de tensión y misticismo, haciendo que cada paso que da Paola se sienta como un avance hacia una verdad inevitable y transformadora. Esta conexión con su antepasada no sólo es el eje de la trama, sino también una reflexión, los lazos que unen el pasado con el presente. ¿Quién no querría descubrir los secretos de su propia historia familiar? A medida que la trama avanza, sentimos que el deseo de acompañar a Paola en su búsqueda de saber más sobre Victoria Spola y su lucha contra el destino que le impuso la Inquisición, la novela plantea preguntas universales. ¿Hasta qué punto nuestras raíces determinan nuestro futuro? ¿Cómo enfrentamos las verdades que descubrimos en el camino? Los invito a sumergirse en la raíz de lo que era, a vivir esta aventura donde el pasado y el presente se entrelazan en una narrativa poderosa y evocadora. No te pierdas la oportunidad de descubrir los secretos que yacen en la sombra de esta fascinante historia. Atrévete a desenterrar los misterios del pasado y cambiar tu percepción del presente. De venta en el editorial McPherson, ubicado en San Francisco, Plaza Peatonal 68, local 9, primer piso. Si resides en el extranjero, en formato papel en Amazon y digital en Hotman. Información adicional a mi celular 6980-7972. Un fuerte abrazo.